Me alegré muchísimo después del primer clásico, después vi los otros, de ver que los chicos, los jugadores, yo digo chicos porque los conozco de los cinco años, bueno, de que terminó todo bien, abrazados ahí, festejando, y lo dije también en la radio, de que antes del primer clásico, de que Maquena tenía la oportunidad de demostrarle a la liga, principalmente, y a la región, de que se puede convivir, competir y convivir en un pueblo, por más que haya dos clubes. Y acá lo demostró Maquena, fueron todos los clásicos que se han jugado hasta ahora, fueron espectaculares, la gente se comportó bien, por ahí pasan cosas, pero es lo lógico del fútbol, que si uno lo toma desde ese lugar, lo disfruta. Yo disfruto todos los dichos, las cargadas, que son tan hermosas, tan lindas. Siempre el tema es no llegar a la agresión física, no puedo perder la amistad con un amigo, que trabajo junto, que soy pariente, no, no, es ahí, el partido, y vos has jugado al fútbol, y sabes que una vez que la pelota empieza a rodar, puede estar tu hermano, puede estar tu amigo, vos querés ganar, es un juego de roce, y por ahí pasan ciertas cosas, pero terminó el partido, ya está, vení, nos abrazamos, vamos a tomar, no sé, una coca, algo, y después, para tenerlo en el recuerdo, porque estas cosas no se olvidan más, ¿eh? Yo siempre digo a todos los chicos que, aquellos que no llegaron, o no llegamos, me voy a contar también, porque yo tuve oportunidad, y no, no se me dio, de no llegar a ser profesional, y vivir de esto, del fútbol, lo que más nos queda es, hay una sola cosa que nos queda para toda la vida, y es la amistad. Un día uno llega a los 40, 50, 60, Dios quiere que se lleguen a los 100, perdón, te encontrás con alguien después de 20, 30 años, y el primer recuerdo va a ser ese, ¿te acordás cuando viajamos, cuando éramos chicos, cuando jugábamos? Son recuerdos hermosos que te quedan para toda la vida, y es la amistad, así que estoy contento, estoy feliz por lo que ha pasado, y lo que está pasando en los dos clubes, que me gusta que estén en el lugar que están, y que estén trabajando como están trabajando, y es la única manera, no hay otra, yo creo que no hay otra manera. Bien, Orlando, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de año, porque resta mucho, todavía seguramente vamos a venir, pero bueno, que siga disfrutando de estos chicos hoy en la Escuela de Fútbol Los Amigos. Ese es el objetivo, disfrutarlo, yo a todos los papás, inclusive a mis hijos, que ya tengo nietos, ya han venido acá a la escuelita, gemelos, le digo lo mismo, si yo te escucho, y se lo dije a los papás también en la primera reunión, padres que me conocieron, que me trajeron ahora los nietos, y yo les tuve los hijos a los 5 años en Belgrano, porque vos sabés que tuve 3 años allá, después en San Martín, siempre les digo lo mismo, inclusive a mi hijo, si yo un día te escucho agredir a un niño, a tu hijo, o a cualquier otro niño de otra escuelita, por un roce, un choque o algo, o porque no hizo una jugada bien, yo ya le dije a la gente aquí que el otro día no vengo más, porque esto es disfrutar, tenemos que entender la etapa que están atravesando estos niños, que son tan puros a esa edad, no tienen maldad, juegan simplemente por el hecho de andar detrás de una pelota, y bueno, pasan estas cosas, y pasa demasiado rápido la vida, si vos te ponés a pensar un poquito, o mirar hacia atrás, te parece que el Luca estaba jugando en Belgrano cuando era chiquito, que yo llegué y tenía 11 o 12 años, y hoy ya es papá, y sos abuelo, pasó tan rápido el tiempo, y no tenemos que desperdiciar ese tiempo en pavadas, en cosas que no tienen justificación, ni razón de ser, yo creo que para nosotros, y los que estamos ya yéndonos para, pegando la curva, es disfrutar, así como disfrutamos nuestros hijos, bueno, tiene oportunidad de tener nietos, lo disfrute, y si no, a cualquier otro niño, yo tengo un amor, para mí ver un niño, ya me pasa todo, me pasa de todo, para mí no hay un niño malo en el mundo, no nacen malos los niños, lo hacemos nosotros a veces en la sociedad, con malos ejemplos, así que a todos los papás, y a los que me estén escuchando, siempre mi mensaje es uno solo, disfrutemos esta etapa maravillosa, apoyémoslo, no nos volvamos locos, porque por ahí nos volvemos locos, cuando tenemos un hijo, un nieto, que más o menos vemos que hace cosas diferentes, ya nos vamos, porque es una pasión el fútbol, es una pasión tan grande, y no solamente nos pasa a nosotros, por algo dicen que cada cuatro años se paraliza el mundo, cuando hay un mundial.